Pericas, pericos, buenos días. Estamos aquí con Ignasi Senabre, entrenador del Español B. Ignasi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hacer una entrevista a la que va a empezar la liga, va a empezar tu temporada aquí con el Español B y me gustaría hacer primero un resumen. He visto que en la carrera como entrenador te has estado siete temporadas en el San Andréu, luego en la 2014-2015 fichaste por la Gramanet, luego pasaste por el Sábado del B, juvenil la del Europa y luego llegaste el año pasado al Europa también, en tercera red, subiste al equipo a segunda red y quedasteis segundos. Es una locura, no sé qué me puedes contar de eso. Me gustaría que me explicaras quién es Ignasi Senabre con los datos que he dado. Bueno, pues es un apasionado de esto, que ya con 34 años lleva 17 entrenando, es media vida, que lo vive con mucha pasión, con 24 años al día y que tuvo la suerte de que en Europa se encontre un club y un jugador maravilloso y íbamos a subir a segunda red y después de hacer un buen año pasado. El año pasado fue un temporadón que estabais siempre arriba, estabais intentando liderar, al final el Hércules por dos puntos se os pone por encima y luego en los play-offs caís contra el Betis, pero la verdad es que fue una muy buena temporada. Sí, yo creo que a nivel de resultados fue muy buena y el cómo también, creo que éramos el equipo atractivo de ver, que hacía disfrutar a la gente, que a principios de temporada había mil personas en ese estadio, acabamos siendo cuatro mil habitualmente, pues esas cosas, más que los resultados, lo que tú te habías imaginado antes de empezar la temporada, pues que poco a poco se había ido cumpliendo y el equipo se veía reflejado una idea y yo creo que la aficionó bien. Oye, ¿cómo se fragua tu fichaje por el Espanyol? ¿Cómo inicia todo? Bueno, ellos se ponen en contacto conmigo, un poquito ver cuáles son mis intenciones, yo ya había hablado también con Europa y había dicho que me gustaría dar un paso adelante y es cierto que tenía varias opciones, pero cuando se puso por delante el Espanyol no hubo ninguna duda y enseguida lo pudimos cerrar. ¿Y te lo pensaste? No, que va a acabar, no tenía nada que pensar, sé que los otros eran primeros equipos y tal, de segunda red, con aspiración de estar arriba, pero evidentemente el Espanyol es otra cosa, aunque sea un genial, que no sea el primer equipo y tal, es otra cosa, es el Espanyol, entonces no había nada que pensar. Oye, yo quiero recuperar, volviendo a la Europa, subes de tercera a segunda red y en segunda red, con un equipo completamente desconocido, porque al final no tienes jugadores de nombre, llegas a quedar segundo en la clasificatoria. ¿El Espanyol tiene argumentos en esta temporada para lograr objetivos parecidos? Mira, por calidad de jugadores, si es por calidad seguro, si vamos solo a la calidad técnica del futbolista, tenemos jugadores para quedar claro en la liga, pero no solo cuenta eso, cuenta muchos factores, a nivel competitivo, a nivel de experiencia y que evidentemente los jugadores en el final están para cogerla, entonces en ese proceso de cogerla, si tú consigues que durante el proceso no se te escapen puntos, pues claro que tienes opciones, pero lo normal en los procesos es que se te escape algún punto, y creo que forma parte del proceso de los chavales, un chaval de 17, 18 años, pues evidentemente aún se tiene que equivocar muchas veces, y para eso están también los finales, para que se equivoquen aquí y que cuando vayan para arriba se equivoquen lo menos posible. Claro, ahí quería yo llegar porque en tu presentación con Fran Garagas al lado, una de las cosas que comentaste es que no te pusieron objetivos, pero te dijeron que había que formar futbolistas. Bueno, siempre hay unos mínimos, eso es evidente, pero sobre todo la dirección deportiva tiene CRE en la 21, que es como CRE en la 21, lo que intenta es que nosotros les exijamos al máximo en todo lo que podemos controlar, desde la alimentación, al trabajo físico en el gimnasio, a lo que hacen fuera de aquí, a los comportamientos en el campo, a los hábitos en el entrenamiento, que todo eso lo tengamos muy controlado para que puedan estar formados para ir para arriba, y evidentemente, como son tan buenos, eso nos tendría que llevar a ganar. ¿Crees que hay mucha diferencia entre las tres divisiones que hay entre el medio del primer equipo y el segundo equipo? Al final estás en segunda red y si un jugador de la 21 puede llegar al primer equipo, estás en primera división, es un escenario completamente distinto. Evidentemente que hay diferencia, para eso están las categorías, pero sí que es cierto que aquí los jugadores son muy jóvenes, y la segunda red es muy exigente, equipos que perfectamente, ahora el Sade está en segunda red, pero podría estar en segunda división tranquilamente, entonces escenarios que ellos les empiezan a curtir, y es sobre todo que el día a día se asemeje mucho al de nuevo en equipo, a nivel de hábitos, a nivel de entrenamiento, a nivel de profesionalidad, entonces ahí puedes acercarnos un poquito más. Claro, entiendo. Te quiero hablar un poquito de las altas y las bajas que has tenido, hay jugadores como Jan Fon, Rubén Martínez, Javier Hernández, incluso Gori, que se ha marchado, ¿cómo habéis podido paliar estas bajas? Porque habéis tenido altas, pero no, por ejemplo, en el medio del campo, porque no habéis tenido un exceso. No sé si estás pidiendo algo para el mismo lado antes de que termine. No pido nada, yo creo que la función del final es, nosotros tenemos esto, a veces yo que sé, Mauza está arriba, pues si Mauza, Mauza baja, pues con Mauza, ese nivel de adaptabilidad para poder sacar rendimiento, yo creo que nosotros en el final no estamos para pedir, sino para estar al servicio de los jugadores que tenemos, y sacarles el máximo rendimiento, y que eso tenga las dos vías, formar jugadores para Blanky, y obtener resultados. ¿Cuál es el objetivo real de tu Español B para esta segunda red? O sea, entiendo que el mínimo firman la permanencia, pero ¿tú realmente qué sensaciones te dan con estos? Mira, es que yo siempre les digo lo mismo, les puse un ejemplo a los chicos, el primer día que trabajamos con un parado, les puse un ejemplo, el año pasado el Español B acaban menos ocho, con un parado encajó 12 goles y marcó cuatro, que eso en un filial es habitual, son un filial es habitual, que lo ganamos un poco, de que no solo es la calidad técnica, sino un poco la experiencia, bueno pues, todo este tipo de cosas. Si ese menos ocho de goles fue en puntos 12, el Español B se ha quedado 12 puntos del playoff, solo que el ADP no hubiera salido negativa, habrías estado luchando en la última jornada por entrar en playoff, que hoy si a eso, en el lugar de estar a cero, le hubiera sumado puntos en el balón parado, habrías estado en playoff. O sea, solo quitando el aspecto del juego, si del balón parado si no hubiera existido, el Español habría hecho playoff, pero como existe, pues ahí es uno de los puntos que van a mejorar. Al aficionado perico que nos está viendo ahora, sin ánimo de ponernos para arriba y tal, pero unos playoffs sí se podrían mirar sin problema, si el equipo va tirando. Ojalá, yo estaría encantado de la vida, pero también hemos de ser conscientes que la diferencia entre el descenso y el playoff siempre son 7-8 puntos. Sí, sí, ni nada más. Es que, bueno, estamos hablando de 12 del año pasado, o 10, bueno, no, no. Entonces, es que la diferencia es tan mínima, que es lo que te habrá, un córner que te marques o te lo marquen, pues es la diferencia entre el playoff, o luchar por la permanencia. Entonces, hemos de intentar, sobre todo al principio, no alejarnos, porque es un proceso con chavales jóvenes que al principio le tienen que adaptar a la teoría, no irnos al principio porque seguro que hagamos de menos o más. Quiero recuperar la rueda de prensa en tu presentación, donde dijiste una frase que chocó, que era que los jugadores tienen que vivir con estrés en los entrenamientos y notar la presión para estar preparados para el primer equipo. ¿A qué te refieres exactamente con esto? Y sobre todo, ¿cómo trabajas ese estrés? O sea, ¿nos puedes poner algún ejemplo? Bueno, hacer un vivir a los jugadores en el límite. O sea, todos sabemos aquí que jugar en el equipo del español, en el final también, por ejemplo, en el equipo más, tiene una irresponsabilidad con miles y miles de personas, con 5 sentimientos, y eso se genera, que a ti te genera un estrés personal muy elevado. Es decir, un jugador del español vive con estrés, porque es una responsabilidad muy grande, porque se debe a mucha gente. Entonces, como tú te des a mucha gente, sientes una presión que nosotros en el filial, no tenemos esa presión de la mano. Evidentemente, tenemos la responsabilidad, porque lo que le damos es el escudo, pero tenemos la presión esa... De estar delante de 20.000 personas. Exacto. Que les alegras el día o no, en función de lo que tú hagas en el campo. Entonces, hemos de intentar simular eso, para que cuando el jugador lo vivencie en primera división, en el primer equipo del español, se sienta familiarizado. Evidentemente, nunca lo vamos a conseguir, pero el objetivo, cuando digo eso, es prepararlos mentalmente, para que ellos puedan estar preparados para la primera división, en ningún caso, hacerles pasar mal a los profesionalistas, ni nada. Simplemente es un trabajo más mental. Sí, prepararlos, porque ser jugador del equipo del español, tiene esa responsabilidad, tiene esa presión, y también los tienes que preparar para eso, para soportar malos momentos, para que si delante de tu gente haces un mal partido, oye, pues al día siguiente te tienes que levantar, tienes que rendir, no vale que... Bueno, pues todo eso, intentar prepararlos lo mejor posible. Quiero volver a la pretemporada, que desde que has cogido el partido, habéis jugado seis partidos, en los cuales, no me voy a enfocar mucho en el resultado, porque al final, lo bueno y lo bonito de ti en la pretemporada, es que el resultado relativamente da igual, porque como no cuenta, no es necesario, pero sí que son las sensaciones. Igualmente, aún así vamos a decir los resultados. Seis partidos, habéis ganado uno, habéis empatado dos, y habéis perdido tres. ¿Vale? De esos tres que habéis perdido, los tengo por aquí, Villarreal B, Nastic de Tarragona, y Reus. ¿Qué valoración me puedes hacer de tu pretemporada, antes del inicio de la liga? Bueno, yo lo dividiría, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en Andorra estuvimos francamente bien, en Villarreal creo que estuvimos francamente bien, a pesar del resultado, según el Villarreal, en el 80, 79, 80, y a partir de ahí sí que nos deshacemos un poquito, y sí que en Tarragona, también jugamos, obvio, en Villarreal, el domingo, por lo menos en Tarragona, yo creo que no llegamos bien, pero en Tarragona y en Reus sí que no estuvimos bien. En Tarragona y en Reus, las relaciones fueron peores que en Andorra, y aquí no pasa nada, fuimos parte del proceso, no estuvimos bien, nos cometimos errores que nos ayudaron a prepararnos, y ahora a ver si con el Sandro Lov, llegamos preparados. ¿Qué equipo va a ver la afición Perica cuando empiece ahora la liga? O sea, tú en tu presentación dijiste que querías un equipo proactivo, y que no iba a esperar a que pasaran cosas, sino que iba a generarlas. Pues eso, un equipo que va a intentar llevar el peso del partido, que cuando no tenga el balón va a ser un equipo muy agresivo, y que va a ir hacia adelante para intentar recuperar, sabiendo que eso a veces es lo de la aguanta corta, si más que arriba te proteges por abajo, y si te quedas abajo, te quedas corto arriba, sabiendo eso, asumiendo algún riesgo, siempre con equilibrio y controlado, pero siendo valientes y jugando hacia adelante. Antes me has medio contestado, ahora te lo pregunto así, más formalmente, ¿cómo ves el nivel de tu plantilla? ¿Crees que es un nivel, tiene un nivel competitivo para hacer un gran papel en segunda red? Yo creo que si hablamos de calidad técnica del futbolista, estamos de la antigua plantilla en mucho nivel. Bien equilibrada, por posiciones, dobladas las posiciones, si hablamos de competición, en domingo te respondo, porque siempre tienes esas dudas, al final vas con chavalines, vas con chavalines, entonces los chavalines, vamos a ver cómo responden delante de la competición, y yo creo que cuando tengamos el plan muy marcado, van a responder bien, cuando nos desajustemos, porque el rival nos supera, a ver cómo esa frustración la gestionamos, todos sabemos que cuando eres joven, emocionalmente eres más pasional, incluso entre las relaciones, en todo eres más emocional, más pasional, entonces eso lo tenemos que ajustar, que cuando pasen las cosas que nosotros queremos, creo que vamos a transmitir por el día de hoy, que va a rendir a un muy buen nivel, me queda por ver, y estamos trabajando, que cuando las cosas no pasan como nosotros queremos, que es evidente que en algún momento del partido se va a nadar, pues que ahí nos llegamos muy pequeños, y tengamos el partido controlado, durante que le toca a Enrique Balcones, la iniciativa del partido. De hecho, como hemos dicho antes, este domingo empieza ya la liga en segunda red, empieza contra un equipo muy especial para ti, como es Elson Andreu, y que va a ser este domingo a las 7 de la tarde, aquí en la Ciudad Deportiva de Mijarque, ¿qué me puedes contar de ese partido? ¿Qué sensaciones te producen a ti? Bueno, normalidad, normalidad, yo todos parecernos vivo con normalidad, es un equipo que está muy bien trabajado, que tiene una idea muy clara de lo que son, es un equipo que a través del pase, 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 te intenta desorganizar hasta encontrar una ventaja, y a partir de ahí, como hay mucha gente por dentro, te amenaza a las espaldas de los laterales, tercer hombre por dentro con el punta y los cuadrados, un equipo que en pretemporada ha sido más presionante de lo que venía siendo el año pasado, veremos si aquí lo mantienen o se meten más atrás como hace en el liga, es un equipo que está muy bien trabajado, con muy buenos futbolistas, y que es un equipo que hizo playoff, y yo creo que Max Marset va a entrar y tal, pero 8 o 9 de los que estaban el año pasado van a seguir jugando, yo creo que con la duda de Guille Torres y Max, lo demás va a ser lo del año pasado, ahora que tocas el tema de jugadores, me gustaría preguntarte por jugadores a seguir del español B, algo que tú digas, mira, sé que todos mis jugadores son muy buenos, porque es normal que me digas esto, pero siempre hay algo que diga, vamos a ver este, yo creo que lo más importante es también cómo hacemos esa gestión de, por ejemplo, Kata, en el momento Kata ayer estuvo en Mewanda, no jugó, y no sé si el sábado va a estar en el estadio, pues a ver Kata sobre todo cómo reacciona, si el domingo tiene que jugar con nosotros, que tenga los pesones, o algo que tenga esa capacidad, yo hoy tengo que estar aquí, tengo que rendir, que eso no le genere una sensación de frustración, oh, aquí tengo que ser el mejor, porque tengo que volver, porque eso te puede generar un nivel de ansiedad, de querer demostrar en 3 minutos todo, y no hay, es un proceso de entender, que estos jugadores que, está ahí arriba, bajo, pues, va a costar equilibrios emocionalmente, yo me centraría, en nuestros jugadores que están a caballo, sea Sadik, sea Baufa, sea Kata, todos estos jugadores, que tengan la capacidad de, de saber, de saber que estoy allí, porque cuando bajo en final, de saber concretamente en qué equipo estás, pero, pero emocionalmente, estar estable, saber que, tener la perspectiva de, yo el año que viene voy a estar allí, en función, de cómo gestione emocionalmente este año, pues, todas estas cosas son muy importantes, y creo que, que es vital, que eso lo sepamos hacer entre todos. Volviendo otra vez, a la segunda red, el año pasado, con Manolo González, una de las cosas que vimos, es que sabía adaptarse bien, al partido, a lo mejor en minuto 30, de repente, te cambia de alineación, y, vamos a poder ver eso, también en Ignacio Senabre. Yo creo que, al final, todo lo que hacemos, es para intentar, ganar el partido, cuando estás en el partido, entonces, yo soy, yo sí que tengo una idea muy marcada, pero siempre hay matices, las alturas de los carriles, pueden ser una u otra, a veces, podemos jugar con un cuadrado dentro, a veces con dos puntas, y un media punta, y eso durante el partido, se puede haber cambiado, por dentro, puedes jugar con un pivote, dos interiores, o pivotes, dos en el cuadrado, y un punta, yo creo que el primer equipo, también lo explicaba, el primer día, era como más, dos en Valladolid, dos medias puntas, y un punta, luego ayer, en los sumos, dijimos, por dentro, y los dos puntas, contra la Real, pues ese 4-4-2, ya más con Chofra, que te puede hacer, esa figura de doble lateral, entonces, esa situación de, que son ideas generales, que son las mismas, pero le pones los matices, es decir, le pones tus, tú eres como tu guinda, ¿no? Sí, a veces, la estructura de un xe, aunque tú manté a los tres centrales, si metes un pivote, dos interiores, y los interiores son, Londoño y Carballo, es distinto, a si los interiores son, Justin y Ferric, lo que sé, me vengo, en la misma estructura, pues la forma de jugar, esto también es muy distinta, también tienes, esos matices, sí que los podemos ver. Empiezas la liga, como hemos dicho antes, contra San Andréu, y luego vienen Sabadell, Olot, Alcira y el chelicitano, que es el primer, ¿sabes más el calendario que yo hice? Tienes un tres. He mirado el primer mes, te iba a pedir una valoración, de esos cinco partidos, o de esos tres primeros, sabes que creo que, que el partido siguiente, va a condicionar el que juegas, o sea, yo creo que ir a Sabadell, si tú ganas en San Andréu, es muy distinto, a ir a Sabadell, si tú ganas en San Andréu, entonces, yo intento no mirar, todos hacemos nuestras quinelas, y de hostia, este es más fácil, este es más difícil, o aquí tengo que sumar, porque luego, voy allí y va a ser muy jodido, creo que estamos haciendo nuestras quinelas, pero también, creo firmemente que, lo que pase, me conviciona directo, a lo que va a ser el resultado, o sea, tú si vienes a ganar tres, el siguiente lo juegas empoderado, lo juegas con una confianza, que voy a intentar más atribuido. Sí, pero si vienen de dos empates, pues ahí, el primer cuarto de hora, pasan menos cosas, que se ponen por delante, tendremos dudas, creo firmemente que, el mundo del fútbol, ¿no? Sí, que lo que pasa es a Andréu, con distinta directa, el pelo a la nueve de Valtos. Sé que, ahora es muy pronto, para contestar esta pregunta, pero, así a priori, para ti, ¿cuál crees que pueden ser los cocos, en esta segunda red? A ver, a priori, por nombres, Atlético Baleares, Tarraza, Sabadell, Cormillá, en principio, acaban de bajar de primera vez, luego, me pierdo un poquito, porque aún no los hemos visto, y dice a Pizzi, si has visto que sube, o el Cheletitano, que suben de otros grupos de tercera, pues siempre los tienes menos controlados, ¿no? Mayor que a veces, y que los conocen los jugadores, a ver cómo se adaptan a la categoría, y demás, pues, en principio, estos cuatro, te he dicho primero, de Sabadell, y Atlético Baleares, Tapasa, y Cormillá, a priori, tendrían que ser, pero luego, Iturren, han mantenido una base, del año pasado, mismo míster, misma idea, y ya acabó, sexto, a punto de meterse, San Andréu, ha mantenido el bloque, Europa ha hecho muchos cambios, y a ver cómo, cómo responden estos cambios, es una liga tan igualada, que, ahora que me comentas el tema este, de la entrada del Turren, que consiguió mantener la base, a ti relativamente, te pasa algo, completamente distinto, de hecho, te pasa similar, a lo que le pasó a Manolo González, en la temporada pasada, que tuvo que hacer un equipo, una reestructura, completamente nueva, quizá, tú no tanto, pero sí que es verdad, que has tenido 10 bajas, has incorporado 5, se ha movido mucho el equipo, ¿tú crees que esto te va a pesar, en los primeros partidos de liga? Seguro, todo tiene sus procesos, y más cuando te eres chicos joven, que aún te tienen que adaptar la correa, y muchos jugadores, que el domingo debut, también en segunda ref, que no hago ningún partido, de segunda ref, ese proceso, lo tenemos que pasar, pero lo que te decía, que debemos de agarrarnos, a sacar puntos al principio, para que luego, cuando hagamos este proceso, estemos cerca, yo creo que el año pasado, el final, si no iba a empezar como empezó, lo encadenó, creo que fueron 12 jornadas seguidas, sin perder, que fue justo antes de Manolo, subir al primer equipo, más o menos, entonces, yo te voy a una anécdota, que nosotros estamos yendo a Alicante, a jugar contra el clubes, y había un Badalona Futuro español, el Badalona Futuro iba líder, y en el español iba séptimo, sexto, iba por ahí, sí, 1-0, 1-0, gol de Vargas, eso me empezaba, 1-0 allí, un golazo de fuera del área, sí, sí, me acuerdo, de la Tenal, por los cuadros, está presente ese partido, y estábamos a tocar, y había el debate de, vale, si el Badalona Futuro pierde, y no es una gana, nos ponemos líderes, pero como el español gane, y nosotros no ganamos, se nos meten a cuatro, y tal como viene, la dinámica no era la misma, que era lo que estábamos comentando antes, no sé, claro, entonces, tú hablas, y casi todos prefieren que ganar el Badalona Futuro, renunciando, ponerte lumen, porque veíamos nosotros que decían, esto es van apartando, esto es van para arriba, y era un poco el, y yo la anécdota ya está de, de que van para arriba, pero claro, si al principio hubieran agarrado algún resultado, en ese proceso, no sé, recuerdo la anuncia aquí, 1-2, que fue un partido que tendría que haber, o 3-1, fácil para el español B, y fue 1-2 para la anuncia, pues por ejemplo, esos, yo qué sé, más un puntito por ahí, te habrías tenido en lugar de a 10 puntos del partido, que fue a 5, y con esa racha, seguramente te habrías metido, entonces, pues bueno, un poquito al principio agarrarte, para luego, cuando el proceso se haya dado, y vayas para arriba, pues no estés muy lejos, claro, me gustaría pedirte un mensaje para la afición, porque al final, Manolo González, la temporada pasada, tuvo también su afición aquí, donde el equipo se sintió apoyado, se sintió arropado, no sé si tú tienes algún mensaje, para aparecerle la afición, no, creo que nosotros, lo que vamos a intentar, es que ellos disfruten, que disfruten, que se sientan identificados, con lo que ellos buscan, con lo que quieren ser, que vean un español reconocible, un español, que es agresivo, que no desreluya ningún duelo, que es intenso, que va, a acumular, muchas situaciones diarias, que sea vivo, que les haga disfrutar, que les haga sentir, sentirse identificados, y evidentemente, que entienden que, los filetes tienen un proceso, pero que, pero que la actitud de los chavales, va a ser, siempre el máximo, que no se negocia, no se negocia, un deseo para esta campaña, pero, un deseo tuyo, personal, mira, pues, pues disfrutar de la temporada, y puede sonar muy atópico, pero cuesta mucho, durante la temporada, y sé que desde fuera, puede costar de entender, pero cuando estás dentro, de disfrutar, que a veces que vemos un partido, ya está perdón en el siguiente, y si pierdes, estás tres días jodidos, y el siguiente, es un poco de, de valorar el, el donde estamos, eh, tener la perspectiva esa, de valorar, que estamos en un sitio, que casi todos los que están fuera, quieren estar, que esa perspectiva, no la perdamos nunca, y que, y que disfrutemos todos juntos, de la temporada, y seguro que, que habrá muy buenos momentos. Yo sé, que gracias a esta entrevista, eh, no vendemos que, que el equipo, pues tiene que estar, pues en playoff, o subir a primera red, no, no vendemos eso, pero, la ilusión, el gusanillo, del aficionado, de cualquier persona, que sea afín al español, pues siempre está ahí, entonces, que es normal, y tiene que estar, y tiene que estar, entonces, yo te hago una pregunta, ¿tú harías alguna promesa, si el español, consigue subir a primera red? Más que nada, es porque esto, como es un año antes, eh, que en principio, está todo por, por hacerse, y al final, el aficionado perico, pues sí que tiene esa ilusión, entonces, yo te pregunto, Ignacio Senabre, ¿hace alguna promesa, si el español, me pillas enfriar el juego, y no sé responderte, pero si vamos bien, te lo respondo durante la, si nosotros, el equipo tira, independientemente de que no estemos, en ese momento, pero yo veo que el equipo tira, yo me acerco un día a ti, te digo, hey, haré esto, mitad de temporada, vengo y te la pregunto, y me comprometo a esperar, Genial, pues nada, Ignacio Senabre, que muchísimas gracias, por atender a la grada online, y muchísima suerte, y muchos éxitos, y vamos a seguir, al año B, pues muchas gracias, que vaya bien, que vaya bien.